Ya hay repercusiones luego de conocer el informe presentado por Naciones Unidas sobre los cultivos de hoja de coca en nuestro país. En temas de disminución estamos aceptablemente bien, pero paradójicamente todos los días se reportan problemas de narcotráfico. Esta superficie equivale a más de 14.840 canchas de fútbol, de superficie cultivada con coca que han desaparecido. Haría hincapié en esta evidencia que hay todavía un 40% de producto de coca que se convierte en cocaína. Dos expertos destacan el trabajo que realizó el gobierno para disminuir la hoja de coca, pero sugieren hacer hincapié en el 40% de la coca que va al mercado ilegal y sus incidencias. De 23.000 hectáreas en 2013 a 20.400 hectáreas en 2014. Hay que cruzar esa información con los índices de disminución de violencia por narcotráfico o con la problemática del narcotráfico. Creo que nos falta ver esa relación de disminución del narcotráfico y disminución también de las hojas de coca. Como también evitar que la producción trascienda en las áreas protegidas. Para que se haga un estudio y se haga un análisis más fino sobre la cadena de producción de la coca en cocaína y los niveles de rendimiento que tendría cada hectárea en su proceso de conversión en cocaína. Sé que hay pocaína y pequeña resistencia. No todos vamos a entender que es importante aportar en la lucha contra narcotráfico. Ven que no es conveniente ampliar la producción de la hoja de coca a 20.000 hectáreas propuesta de los cocaleros que sería insertada en las modificaciones a la ley 1008. Ampliar a 20.000 hectáreas sería prácticamente avalar ese 40% que se detecta que va al mercado ilegal. En el país se requieren más de 14.700 hectáreas para el consumo tradicional. La nueva ley de la coca tiene que considerar esta posibilidad de calcular de manera exhaustiva la producción para el consumo interno, que es lo que importa.